Cuando supe la partida de Spinetta, en un momento estaba tocando la guitarra y surgió una melodía con una letra que no sé si tenía mucho sentido realmente, pero yo sabía que iba para él. Así que con bastante dificultad fui construyendo una pequeña historia que cuenta mi sentimiento por Luis Alberto Spinetta, habla de algunos pedazos de sus canciones que a mí me impactaron y de una sensación que quedó en el aire, supongo, para mucha gente, que aún sin ser religiosa ni realmente tener una creencia mística. La sensación con Spinetta que tuve cuando se fue, fue eso, que se fue, no, que murió. Yo tuve esa sensación. Fue la única vez que con la pérdida de alguien que sentí que no se había perdido, sino que se había ido. Realmente sentí eso.